Si estás en búsqueda de comer de forma mucho más saludable, riquísimo y sobre todo muy beneficiosa para nuestro organismo, quédate conmigo. Hola chicos, mi nombre es Estefany. Para quienes no me conocen, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy quiero enseñarte cómo hacer una receta que está realmente riquísima. Estoy hablando del arroz chaupa, que el día de hoy le haremos una coliflor chaupa, haciendo así de este platillo, un platillo lleno de muchas vitaminas, de fibra y sobre todo de antioxidantes, los cuales previenen la formación del cáncer. Y si eras una de esas personitas que odiaba la coliflor, créeme que después de esta receta la harás tuya. Antes de pasar con la receta, no olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y de activar la campanita para que puedas ver todas mis preparaciones. Vamos a verla. Y estos son los ingredientes que utilizaremos para este riquísimo chaupa. Y no podía faltar para nuestro aderezo. Y por supuesto la coliflor, quien será la estrella de esta receta con su gran cantidad de vitaminas, minerales y nutrientes. Recuerda que es baja en hidratos de carbono y por ello es poca calórica. Como ves, necesitaremos únicamente las florecitas de la coliflor o la parte blanca. Yo ya la tengo previamente procesada. Si no cuentas con un procesador, lo puedes hacer también en tu licuadora. Pero recuerda no hacerlo por mucho tiempo, ya que no queremos que esto se vuelva pastosa. Empecemos con el aderezo. Colocaremos en nuestro wok un chorrito de aceite de ajonjolí. El tip que te doy es que empecemos primero a dorar la cebolla en cubitos, ya que recuerda que el ajo tiende a dorarse mucho más rápido que la cebolla. Cuando notes que la cebolla cambia de color y se pone media transparente, es el momento ideal para incorporar el ajo y el guión finamente picado en cuadraditos. Recuerda que es fundamental que incorpores el guión, así que no te olvides. Nuestro aderezo se encuentra ya bien doradito, es por ello que incorporaremos el pollo en cubitos. Condimentaremos con un poco de romero, tomillo y orégano. Adicionaremos también sal al gusto y a dorar. Te recomiendo tapar la sartén o wok por unos 5 minutos aproximadamente para así poder ayudar a la cocción del pollo. Cuando vemos que nuestro pollo cambió de color y ya no está de color rosa, es el momento de incorporar una cucharada de sillao especial para chica. Vamos a mover y dejemos que coza por unos minutos más. Tenemos el pollo ya cocido, este es el momento ideal para incorporar todas nuestras verduritas ya previamente picadas. Recuerda que es muy importante que el pollo haya terminado su cocción, ya que no queremos echar a perder nuestras verduras. Las queremos crujientes. Y también es muy beneficioso que estas no sean consumidas totalmente cocidas, ya que así no perderán todos sus beneficios y propiedades. Vamos solamente a cocer a fuego lento. Y ahora solo incorporaremos una cucharada de sillao común, solo para darle color. O si gustas lo puedes dejar también al natural, dependerá de ti. Ahora solo dejamos cocer nuestras verduritas por unos 3 minutos. Tapemos la olla para que la cocción sea pareja. Nuestras verduritas ya se encuentran en su punto. Ahora incorporamos nuestra tortilla de huevos ya previamente picadas. Y por supuesto nuestra cebollita china. Ya estamos más que listos para degustar este platillo. Así de fácil y sencillo puede realizar este riquísimo chaupa totalmente reloaded. Gracias a la coliflor que hará de nuestro platillo, a diferencia del tradicional solo a base de arroz, un platillo con un valor nutricional evidiable. Recuerda, no solamente si debemos amor a los que más amamos, sino sobre todo mucho más al gusto. Si te gustó esta receta y deseas seguir viendo nuevas ideas, de una forma distinta de comer saludable, riquísimo, en una mejor versión, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.